Hola ya tenemos las cruces del puntero del mouse en las Power Toys versión 0.55. Recuerden que estas herramientas están desarrolladas por Microsoft, pero sin embargo no vienen instaladas por defecto. Si las quieres, solo tienes que ir a la tienda de aplicaciones e instalar. Ve al cuadro de búsqueda. Store, en cuanto aparezca en sugerencias clic para entrar. Esta tienda también tiene un cuadro de búsqueda buscamos Power Toys, y lo mismo cuando aparezca en las sugerencias, le damos. Hacemos clic en Instalar. Buscamos la aplicación, por cualquier método, que vamos a abrirla y activar la función. Está en Utilidades del mouse. Ya tenemos ahí Habilitar cruces del puntero del mouse, pues activamos su interruptor. Debe poner Activado. Ahí tienen ustedes el atajo de teclado, si pulsan esas teclas al mismo tiempo se activarán las cruces. Entonces, podemos poner cualquier otro atajo, si le damos al lápiz, pulsamos otras y luego le damos a Guardar. Y bueno pues en apariencia y configuración, pueden cambiar el color de las cruces. Pueden cambiar su opacidad para hacerlas un poco más transparentes. Su radio central, su grosor, color del borde y también el tamaño de este mismo borde. Pues nada amigos, esto es lo nuevo de Power Toys, espero que les sirva. Pero recuerden lo más importante es ser feliz, no hay otro objetivo. Por lo menos, estar lo mejor posible. Cuidaros mucho. Hasta pronto. ¡Gracias. Quiero ver. Chorro. Gracias por ver el video.